Esa es la campanita Para muchos personajes que vemos ahí Que les gusta fumar hierba Que saben a marchar Por la legalización De la marihuana La lucha contra las nubes Viene en centro camino Estaba con ustedes Javi Piones y Cuepudo ¡FORO! 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 Y el avalento Y el alba los recalos Soñan fire en navalea Y sends mayas Son hacia estalen a dos ¡Señor move su cole! ¡FORO! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!